Platero es pequeño Peludo, suave, tamblando por fuera Que se diría todo de algodón Que no lleva huesos Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos Escarabajos de cristal de lo alto Lo dejo suelto Ni se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico Rozándolas apenas Las florecillas Rosas celestes y guandas Lo llamo dulcemente Platero Y viene a mí con un trotecillo alegre Que parece que se ríe no sé qué cascabe lejos Ideal Come cuanto le doy Le gustan las naranjas mandarinas Las uvas moscateles Todas de ambas Los higos Morados Con su cristalina gotita de miel Le gustan Le gustan las naranjas mandarinas Le gustan las naranjas mandarinas Le gustan las naranjas mandarinas Las uvas moscateles Todas de ambas Los higos Los higos Morados Morados Con su cristalina gotita de miel Es tierno y mimoso Igual que un niño Que un niño Pero fuerte y seco por dentro Como de piedra Cuando paseo sobre los domingos Por las últimas callejas del pueblo Los hombres del campo Vestidos de limpio y despaciosos Se quedan mirándolo Tiene acero Tiene acero Acero y plata de luna Al mismo tiempo Se quedan mirando Tiene acero Enseñido Gracias por ver el video.